En cumplimiento al acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral 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 Pues nos vamos, o sea, doctor. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Me sumo al deseo de este año que sea lo mejor para todos ustedes, sus familias. Y hoy en el pulso de la salud presentamos los avances logrados en los 23 estados ya integrantes del IMSS-Bienestar. Hay cuatro temas que el maestro Zoé Robledo tratará. El primero es la rehabilitación de unidades. Segundo, la compra de equipo médico. Tercero, la implementación del modelo más bienestar, que es el que conduce muchas de las acciones en la atención médica. Y el cuarto, la basificación de personal. En conjunto, lo que he señalado, estos cuatro puntos, hablan de las inversiones concluidas del proceso de contratación de plantillas completas en las unidades, así como la federalización de la nómina y del abasto. En resumen, se trata de los trabajos realizados o que están todavía en proceso de realizarse de cara al 21 de marzo de 2024. Es cuanto. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, secretaria, secretario, compañeras y compañeros. Justamente, como lo acaba de mencionar el doctor Alcocer, presentamos los avances del IMSS-Bienestar, esta institución del Estado mexicano para la atención médica de la población que no cuenta con seguridad social y con la que tenemos el firme propósito de garantizar la salud. Ha habido avances en varios temas y hoy, como lo mencionó el doctor Alcocer, vamos a informar sobre cuatro elementos. La rehabilitación que se ha realizado en hospitales y en centros de salud en los 23 estados. La compra de equipo médico, también el proceso de basificación, es decir, la basificación del personal eventual, precarios que no contaban con una base durante muchos años y empezamos con las ramas de atención médica, medicina, enfermería y paramédicos. También vamos a informar sobre el tema de la implementación. Esto es muy importante, tenemos un reto, un desafío hacia el 21 de marzo y eso pasa también porque los hospitales tengan completos los cuerpos de gobierno. Es decir, hay muchos hospitales de los que antes eran de las secretarías de salud de los estados en el modelo del Seguro Popular que no contaban con director del hospital o director del área de cirugía o director de la consulta externa y muchas veces se tomaba a un médico o a una médica especialista para hacer ese rol, pero se perdía la posibilidad de hacer una cirugía, de dar una consulta. En ese sentido, ¿cómo vamos en estos 23 estados? Para la rehabilitación de unidades médicas se tiene un avance del 60 por ciento. Esto se expresa que de los 11 mil 591 millones de pesos para rehabilitaciones ya se han concluido inversiones por 7 mil 30 millones de pesos. En el caso de equipamiento el avance es del 96 por ciento, es decir, del presupuesto del año pasado de 14 mil 892 millones de pesos, ya se ejercieron 14 mil 352 millones de pesos en la adquisición de 158 mil equipos. Cuando hablamos de equipos nos referimos lo mismo a angiógrafos, salas de hemodinamia, aceleradores lineales, tomógrafos, resonancias magnéticas, rayos X, pero también equipos elementales que tampoco había, estetoscopios, estuches de diagnóstico, fonodetectores de latidos fetales, camas hospitalarias de múltiples posiciones o lámparas de quirófano. En la implementación se está operando ya en 692 hospitales y en 11 mil de los 13 mil centros de salud. Ahora, respecto al personal, lo que comentaba, además de los cuerpos de gobierno, se está contratando personal de implementación y supervisión. Un sistema como este, como lo era el Coplamar, pero ahora en todo el país, requiere de equipos que estén en permanente supervisión, de la productividad de los hospitales, del estado, de las clínicas, del mantenimiento preventivo y correctivo que necesitan todo el tiempo los equipos médicos. Esas son también áreas que se están cubriendo creando estas plazas. En ese sentido, se han autorizado 11 mil 37 plazas para la implementación y también para conformar los cuerpos de gobierno. Y respecto a la basificación, al 31 de marzo habremos concluido con esta primera etapa, que suma 37 mil 140 personas basificadas, insisto, personal eventual que no cuenta con una seguridad laboral y que la tendrá a partir de este proceso, así el 21 de marzo. En el próximo pulso de la salud presentaremos los avances en otros conceptos que tienen que ver con complementar las plantillas de personal de enfermería, médicos generales, especialistas y desde luego en el tema del abasto. Ahora, ¿cómo vamos en cada uno de los estados? En Nayarit, para la rehabilitación de 17 hospitales y 300 centros de salud, hay un avance del 45 por ciento. Y en la parte de equipamiento se han comprado cinco mil 202 equipos, se están integrando ya 398 personas para cuerpos de gobierno y equipos de supervisión y hemos basificado a 456 personas. También es importante señalar que vamos a estar en Nayarit en la tercera semana de febrero, entra en operaciones el Hospital General de la Mujer de Tepic y el Hospital de Tuxpan. En el caso de Tlaxcala se tiene un avance del 84 por ciento, se han adquirido tres mil 903 equipos médicos y se están integrando 453 personas para cuerpos de gobierno y equipos de supervisión. Además de 417 basificaciones que ya ocurrieron en Tlaxcala. En Colima, para la rehabilitación de seis hospitales y 114 centros de salud, hay un avance del 80 por ciento en este concepto de rehabilitación, se han adquirido dos mil 464 equipos médicos. Hay autorizadas 294 personas para los cuerpos de gobierno, los equipos de supervisión y también hay una última etapa de la basificación en Colima, que ha avanzado muy bien, de 36 personas. También la sala de hemodinamia en el Instituto de Cancerología de Ingenestar en Colima ya está lista, de hecho el doctor Alcocer en las próximas dos semanas presentará el avance de todas las salas de hemodinamia en el país. En Baja California Sur son nueve hospitales, 62 centros de salud con un avance del 71 por ciento, se han adquirido 687 equipos médicos y se integran 283 personas para los cuerpos de gobierno y los equipos de supervisión, además de las 469 basificaciones. Aquí también hemos avanzado muy bien en el hospital de Santa Rosalía en Mulegé. En el caso de Sinaloa, para la rehabilitación de 30 hospitales y 359 centros de salud, hay un avance del 95 por ciento, se han adquirido 19 mil 444 equipos médicos y se integran 912 personas para la implementación, supervisión del modelo y también para los cuerpos de gobierno de los hospitales. Se basifican a mil 145 personas y para marzo estará listo el Hospital General de Culiacán, es decir, plenamente en operaciones. En el caso de Sonora, para la rehabilitación de 20 hospitales y 218 centros de salud, hay un avance del 70 por ciento. Además, se han adquirido 12 mil 834 equipos médicos, se están integrando 678 personas para cuerpos de gobierno de hospitales y los equipos de implementación y supervisión y se han hecho ya mil 18 basificaciones. Además, se está trabajando en la rehabilitación de 38 centros de salud y la sala de hemodinamia del Hospital General del Estado. En el caso de Guerrero, para la rehabilitación de 43 hospitales y 851 centros de salud hay un avance del 55 por ciento, se han adquirido ya 28 mil 768 equipos médicos y se está en la integración de mil 562 personas para los cuerpos de gobierno y también para los equipos de supervisión. Además, de avanzar en la basificación de dos mil 60 personas. También el enfoque en Guerrero, desde luego, ha estado sobre todo hacia las unidades dañadas por Otis en Acapulco, de lo que se informará el día de mañana. En el caso de Veracruz, para la rehabilitación de 62 hospitales y mil 244 centros de salud, hay un avance del 33 por ciento, se han adquirido 9 mil 542 equipos médicos y se autorizaron dos mil 36 personas para cuerpos de gobierno y equipos de supervisión, además de tres mil 388 personas en el proceso de basificación, que en el caso de Veracruz concluye en este mes de enero. También agradecerle al gobernador Cuitláhuac, que ha apoyado para que ya podamos empezar la rehabilitación del Hospital General de Coatzacoalcos, que está fuera de operaciones y que era un hospital abandonado del Seguro Popular. En el caso de Campeche, para la rehabilitación de 14 hospitales y 157 centros de salud, el avance es del 75 por ciento. Se han adquirido además en Campeche dos mil 407 equipos médicos, se integran a ese estado, AIMS Bienestar, 596 personas para los cuerpos de gobierno y los equipos de supervisión, además de 449 basificaciones. Se comenzaron ya los trabajos de rescate de otro hospital abandonado en el materno infantil de Ciudad del Carmen. En el caso de Michoacán, son 34 hospitales y 740 centros de salud los que se están rehabilitando, que se tiene ya un avance del 83 por ciento, se han adquirido 11 mil 826 equipos médicos y se están integrando mil 166 personas para los cuerpos de gobierno de los hospitales y para los equipos de supervisión, además del proceso de basificación que alcanza en Michoacán a 961 trabajadoras y trabajadores. Además, se han iniciado ya las obras del Hospital de Maruata y el Hospital de Arantepec. También en el estado de Morelos, para la rehabilitación de 13 hospitales y 191 centros de salud hay un avance del 50 por ciento. Se han adquirido ya cinco mil 998 equipos médicos y se integran 518 personas para los cuerpos de gobierno, directivos de los hospitales y también para los equipos de supervisión en campo. 620 personas serán basificadas en el caso… perdón, 713 personas serán basificadas en el estado de Morelos y ya se inició y en marzo deberá estar concluido el nuevo albergue del Hospital del Niño Morelense. Entonces, en el caso de Zacatecas, ahí para la rehabilitación de 25 hospitales y 351 centros de salud hay un avance del 67 por ciento. Además, ya se adquirieron mil 993 equipos, se integran 641 personas para los cuerpos directivos de los hospitales, los cuerpos de gobierno y también para los equipos de supervisión. Son también en Zacatecas 620 personas a basificar. En marzo se concluyen las obras de la primera etapa del centro de salud de Jerez de Salinas. En el caso de San Luis Potosí, para la rehabilitación de 21 hospitales y 484 clínicas, centros de salud hay un avance del 86 por ciento, ya se adquirieron 16 mil 922 equipos y se están integrando las 594 personas que hacían falta para los cuerpos de gobierno de los hospitales y para los equipos de supervisión, además de 378 personas a basificar. Estamos iniciando en este mes de enero los trabajos en el Hospital de Río Verde, que tiene un módulo que estaba abandonado y que se tiene que echar a andar. En el caso de Oaxaca, para la rehabilitación de 48 hospitales y mil 253 centros de salud, se tiene un avance de 38 por ciento. Se han adquirido 15 mil 934 equipos y se integrarán mil 325 personas para cuerpos de gobierno y la implementación del modelo. De hecho, el día de hoy el doctor Gustavo Reyes Terán está en Oaxaca en la supervisión de las rehabilitaciones que se hicieron en los hospitales afectados por el huracán Ágata, sobre todo en la parte ya de puesta en marcha de los equipos. En el caso de Tamaulipas, para la rehabilitación de 31 hospitales y 381 centros de salud, se tiene un avance en la parte de equipamiento del 100 por ciento, pero tenemos que concluir, sobre todo el hospital civil de Ciudad Madero y el general de Matamoros, obras que ya arrancaron. Se adquirieron además 183 equipos y se están integrando 683 personas para cuerpos de gobierno y para equipos de supervisión. Además, son 923 basificaciones que se harán en el mes de enero allá en Tamaulipas. En el caso de Quintana Roo, para la rehabilitación de 14 hospitales y 165 centros de salud, se tiene un avance del 18 por ciento. Esto no incluye los tres hospitales que ya están en funcionamiento, el oncológico de Chetumal, el de Tulum y los que se están haciendo en Carrillo Puerto. Se han adquirido mil 139 equipos médicos, se integran 462 personas para la implementación y los cuerpos de gobierno y tenemos programada la basificación de 493 trabajadoras y trabajadores en este mes de enero. También la sala de hemodinamia ya tiene todo su equipamiento. En el caso de Hidalgo es la rehabilitación de 21 hospitales, 625 centros de salud. Hay un avance del 7 por ciento, Hidalgo fue de los últimos estados en entrar. Todos estos avances tienen que llegar al 100, al 21 de marzo. Se han adquirido 220 equipos y se integran 551 plazas para cuerpos de gobierno y equipos de supervisión, además de 665 basificaciones que haremos en enero en Hidalgo. Está también muy avanzado el rescate del hospital abandonado de Actopan. En la Ciudad de México para la rehabilitación de 34 hospitales y 221 centros de salud se tiene un avance del 24 por ciento, se han adquirido cinco mil 326 equipos médicos, se integran dos mil 377 personas para cuerpos de gobierno y equipos de supervisión y tenemos un avance importante en la basificación de cinco mil 792 personas aquí en la Ciudad de México. Este proceso está prácticamente concluido. Y en marzo estará listo el hospital de La Pastora y ya se adquirieron los siete tomógrafos para diferentes hospitales de la ciudad. En el caso de Chiapas, para la rehabilitación de 52 hospitales y mil 111 centros de salud, hay un avance del 31 por ciento. Además, se han adquirido 313 equipos médicos nuevos, se autorizaron mil 230 plazas para cuerpos de gobierno y equipos de implementación y supervisión y tenemos programada la basificación de cuatro mil 779 personas. Además, se trabaja en la rehabilitación integral de 11 hospitales comunitarios. En el caso de Tabasco, para la rehabilitación de 23 hospitales y 457 centros de salud, hay un avance del 47 por ciento. En el caso de equipamiento se han adquirido cinco mil 495 equipos médicos, se autorizaron mil 168 plazas para los cuerpos de gobierno de los hospitales de Tabasco y para los equipos de supervisión, además de la basificación de 344 personas. Está ya avanzado el rescate del Hospital General de Cárdenas, otro hospital abandonado por el Seguro Popular, que ya tiene en este momento trabajos para su puesta en marcha. En caso de Puebla, para la rehabilitación de 61 hospitales y 881 centros de salud, hay un avance del 5 por ciento. Se han adquirido 869 equipos y se autorizaron dos mil 41 plazas para la implementación y cuerpos de gobierno, además para la basificación de dos mil 693 personas. Aquí, aparte de esto, se concluyó ya la puesta en marcha de la unidad de oftalmología que entra en funcionamiento la siguiente semana. En Baja California, para la rehabilitación de nueve hospitales y 151 centros de salud, hay un avance del 45 por ciento. Se adquirieron ya dos mil 822 equipos y se integran 255 personas para implementación y para integrar los cuerpos de gobierno, además de la basificación de enero de 579 trabajadoras y trabajadores. Además, en marzo, perdón, en febrero tiene que estar listo el hospital materno de Tijuana y también el de la zona este de la misma ciudad de Tijuana. Y finalmente, el Estado de México, que fue el más reciente en incorporarse en bienestar, se están rehabilitando 76 hospitales y 968 centros de salud. En la primera etapa del equipamiento para el Estado de México, que requiere todavía más, se invirtieron 208 millones de pesos. Estamos trabajando con la maestra Delfina para el presupuesto del rescate de cerca de 10 hospitales abandonados en el Estado de México. Se están integrando dos mil 591 plazas para implementación, supervisión y cuerpos de gobierno de los hospitales, además de la basificación de enero del Estado de México, que es la más grande que hemos hecho, de 9 mil 723 trabajadoras y trabajadores. También informar por instrucciones del presidente, estamos iniciando la obra del nuevo hospital de Atenco. Y finalmente, el día de ayer, informarles, tuvimos una primera reunión preparatoria a otras que vamos a tener con gobernadoras, gobernadores, secretarios de salud, secretarios de finanzas, secretarios de gobierno, coordinadores ya del IMSS y en estar en cada uno de los 23 estados, además de los representantes de la comisión presidencial, para enfocar todos los esfuerzos hacia ese 21 de marzo y también para dar conocimiento sobre los alcances de la reciente reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, que nos llevará a un proceso quizá más importante que tiene el IMSS-Bienestar en estos primeros meses, la federalización de la nómina para que el IMSS-Bienestar sea no solamente pagador, sino el empleador de los trabajadores de esta gran institución. Muchísimas gracias, presidente. Es cuanto. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidente. Informo estos nuevos decretos de áreas naturales protegidas, felicitar a todas y todos y desearles lo mejor a ustedes y a las familias y también a quienes nos escuchan y nos ven. Inicio con la primera lámina y hacer un recuento de cómo iniciamos nosotros como administración en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En 2018 teníamos 182 áreas naturales protegidas, iniciamos en 2021 con 183, la primera Sierra de San Miguelito, en 2022 con Lago de Texcoco, lo que es área de protección de flor y fauna Jaguar, Playa Coloma. Y en 2023 llegamos a tener las siguientes áreas naturales protegidas decretadas, Peña Colorado, con los terrenos de Fonatur, más de 17 mil hectáreas, logramos tener 13 decretos de áreas naturales protegidas. Con la ampliación de Gran Calakmul logramos también los decretos de Balancú, Balanquí, que eran áreas de protección estatales y las logramos convertir federales en el estado de Campeche, Aguanjá, Lechuguillas y Verde Camacho. La siguiente, por favor. Compartir un poco que cada una de estas áreas naturales protegidas han tenido una legitimidad por parte del pueblo de México al ser solicitadas directamente en su cuidado, en su conservación y en su protección directamente al presidente. Iniciamos con estas emblemáticas, la área de protección de flor y fauna Sierra de San Miguelito, esta fue a solicitud de los ejidatarios y habitantes de la ciudad de San Luis Potosí después de que había ocurrido un incendio forestal de más de 12 mil hectáreas. Aquí protege el agua para la comunidad y sobre todo para la capital, en el caso de San Luis Potosí. Se contribuyen alternativas de desarrollo sustentable de la mano directa con las comunidades. En el área de protección de flor y fauna, Lago de Texcoco, recordar que se reconoce la lucha de los pueblos, de los compañeros del Frente en defensa de la tierra y recordar que ahí se quería imponer lo que era el aeropuerto. Actualmente tenemos aeropuerto y tenemos un área de protección, un área natural protegida de más de 14 mil hectáreas. Aquí se restaura el sistema lacuste para regular el clima y producir alimentos en esta zona que tiene también un uso agrícola. En el área de protección de flor y fauna Jaguar nace también con el emblemático proyecto Tren Maya, donde se ha logrado cuidar y tener conservación en estos cinco estados de la República del Sureste. Iniciamos con área de protección de flor y fauna Jaguar, donde tenemos una conectividad biológica del Parque Nacional Tulum y también aquí es el hábitat del jaguar, especies representativas de flora como la palma chit y otras. La siguiente, por favor. Compartirles que justo ayer sale en el DOF estas 20 áreas naturales protegidas y con estas nosotros llegamos a 43 áreas naturales protegidas decretadas por parte del presidente. Con esto agradecer muchísimo el trabajo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, por realizar este trabajo. Es un trabajo que también quisiera compartirles, que nunca en ninguno de los sexenios pasados se hacía directamente los estudios técnicos justificativos para lograr áreas naturales protegidas directamente por parte de la Comisión y la Semarnat. En esta ocasión lo hicimos así, sin licitaciones, sin consultorías, directamente con el gran equipo técnico de la CONAM. También agradecer mucho a la Consejería Jurídica de Presidencia por lograr este gran logro histórico. Con estas 20 áreas naturales protegidas que salieron en el Diario Oficial de la Federación llegamos a 225 áreas naturales protegidas, iniciamos con 182 y tenemos en territorio 93 millones 944 mil 64 hectáreas, estos en un régimen de área natural protegida en sus diferentes categorías, y más de un millón 234 mil 36 hectáreas en áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Recordar que estas ADBCs, áreas destinadas voluntariamente a la conservación, directamente quienes las solicitan son los ejidos y las comunidades, una de las más emblemáticas de más de 400 mil hectáreas, es la ADBC de los Chimalapas, esta región donde se conserva la biodiversidad. La siguiente, por favor. Y con esto podemos revisar que los presidentes con más áreas naturales protegidas decretadas antes era el general Lázaro Cárdenas, con 41 áreas naturales protegidas, con una conservación de millón y media de hectáreas, el día de hoy es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, con 43 áreas naturales protegidas, con más de cinco millones de hectáreas en régimen de cuidado y de conservación. La siguiente, ¿por qué es importante en este sentido el cuidado y que haya una categoría de área natural protegida en este país? Somos el quinto país más megadiverso del planeta Tierra. Esto nos compromete porque tenemos flora y fauna única en el mundo y nos compromete, y en este compromiso estas nuevas áreas naturales protegen múltiples ecosistemas como matorrales, pastizales, pastizales, ríos, lagunas, manglares, arrecifes, dunas costeras, bosques, selvas tropicales y conservan la fauna representada como el jaguar, el tapí, la guililla real, el perrito de la pradera, tortugas marinas y cotorra serrana. Ahora, resguardamos también con esto la flora única en el mundo, como las cactáceas, manglares, pinos, orquídeas. Y se salvaguardan así la producción, en este caso, del oxígeno, la captación y filtración del agua, la seguridad alimentaria y los espacios para la recreación. Como las playas públicas generan ingresos también para las comunidades directamente quienes cuidan y conservan estos espacios mediante la transformación de recursos naturales y también, en este caso, es productos y servicios. Con ellos, con estos decretos, heredamos agua, aire limpio y alimento para las futuras generaciones. Comisionado, por favor. Con su permiso, presidente, secretaria. Voy a dar las características generales de las áreas naturales protegidas de reciente creación. Voy a tener en la pantalla la presentación de tres emblemáticas. La primera es la sierra de Tecuán y Guerrero. En Guerrero solamente teníamos hasta este año cinco mil hectáreas de conservación en el marco federal. Hoy podemos informarle al pueblo de México que hemos avanzado a 340 mil hectáreas de la Sierra Alta de Guerrero, en la cual se va a proteger y es un corredor emblemático del jaguar y de los distintos felinos de México. Esta área natural fue impulsada por ejidatarias, ejidatarios de la parte alta, que se están comprometiendo a cuidar su bosque para poder llevar a cabo la captación de agua, la generación de oxígeno y el espacio de tránsito a estas especies. Además, se cuidan la polinización de una diversidad de especies, como el colibrí coqueta, que es una especie endémica de esa región, es una especie del tamaño de un avispón, pero que tiene unos colores impresionantes, magenta y que se pueden tener tornasol en esta región. El segundo es Bajos del Norte. Bajos del Norte en el estado de Yucatán va a proteger una zona de reproducción de pesquerías, ahí se reproduce el mero, se reproduce el pulpo y una diversidad de especies. Entonces, cuidamos una zona para que a su vez ahí haya más peces y los pescadores puedan aumentar su captura. En una zona núcleo se reproduce y ellos la están solicitando, con ellos compartimos la propuesta y es una alianza entre autoridades, entre el gobierno de la Cuarta Transformación, los pescadores, para el cuidado de toda esta biodiversidad y también los medios de vida de las comunidades. Esto que ven ustedes en la pantalla es el perrito de la pradera. Ese perrito se reproduce en el semidesierto zacatecano, que hoy también es un área natural protegida. Ahí habitan el 30 por ciento de las águilas reales del país, ahí están sus nidos. El emblema de México con estos decretos también lo estamos protegiendo. Estos son emblemáticos, nada más estamos citando estos ejemplos, pero hay una diversidad. Protegemos los manglares en Puerto Morelos, lo que le llamaban la milla de oro para prevenir huracanes, también se están protegiendo. La sierra de Vallejo a Meca, en el estado de Nayarit, también en esta parte se produce muy fuertemente el jaguar y es una defensa innegable para los efectos meteorológicos. Bueno, ¿qué otra cosa se protege? Pues con la ampliación de estos polígonos, ahí está muy bien. También estamos protegiendo la mayor cantidad de santorios tortugueros. México es el país que protege más las tortugas en el planeta. Lo que se hizo con esto es que toda playa de anidación en el país está protegida, se debe de preservar para que puedan llegar a anidar las diversidades de especies de tortugas marinas. Y así que con estos decretos sus polígonos fueron ampliados y delimitados. Y también vamos a construir sus programas de manejo, que son las reglas administrativas para su cuidado y su vigilancia. En el caso de la región de Gran Calajul, les queremos compartir una gran noticia. Además de que ya conservamos 1.5 millones de hectáreas y la zona núcleo más grande de un área natural protegida terrestre en selva tropical, estamos preparando junto con un grupo de académicos el conteo estimativo de poblaciones del jaguar de México, que es que mediante cámaras trampa vamos a identificar cuántos jaguares hay en México. Ya hay unos datos de 2015, 2018, pero nosotros vamos a tener la actualización. Esta política de protección ha aumentado de manera importante su casa y el lugar en donde transcurren. Y bueno, hay un elemento adicional que queremos compartirles, que por el apoyo de nuestro presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, podemos informarle a todas y todos que este gobierno es el que más presupuesto ha asignado para el cuidado de las áreas naturales protegidas. Tan sólo en 2023 fueron más de mil 500 millones de pesos ejercidos en materia de protección ambiental en áreas naturales. Pero ¿para qué sirven estos recursos? Estos recursos sirven para la construcción de guardaparques, el equipamiento y sobre todo los proyectos con las comunidades. Estamos hablando que la CONAM hace su trabajo de la mano de las comunidades, estamos hablando que son 35 mil personas, ejidatarios, ejidatarias, pescadores, prestadores de servicios, voluntarios, que participan en las labores de conservación. Nosotros nos repartimos en todo el territorio nacional en donde hay un esquema de protección y ellos son los que nos apoyan. Además, en este 2024 de las tareas que vienen, la que sigue… Esa, por favor. Pues está aumentar el número de guardaparques para que cada una de estas áreas tengan sus cuidadores, las personas que hacen el labor de trabajo comunitario y de conservación de recursos. Vamos a incrementar el equipamiento para que los guardaparques realicen acciones de vigilancia y conservación. Y también vamos a hacer los programas de manejo. ¿Por qué es importante un programa de manejo? Porque son las reglas, son las reglas administrativas, las reglas sociales que se siguen para el cuidado de un territorio. Entonces, nos estamos comprometiendo con usted, señor presidente, que antes de que termine el gobierno vamos a tener el 85 por ciento de las áreas naturales protegidas con sus reglas, para que estén bien blindadas y duren mucho, mucho tiempo estos territorios que son un regalo de México para el mundo. Así bien, nosotros en la CONAM tenemos dos principios que hemos venido desarrollando en esta gestión que estamos realizando. Primero, que conservamos territorios generando bienestar. La gente que vive en las comunidades tiene que tener buenas condiciones de vida para que a su vez puedan llevar a cabo sus labores de conservación. Y pues, mayor cantidad de los recursos que tenemos se aplican para ello. Y la otra es guiarnos por este principio que nos han enseñado, que es que beban los que nos dan de beber. Ahí se capta el agua para todas y todos, para millones de mexicanos y que coman los que nos dan de comer. Muchísimas gracias y a continuación presentamos un corto video. En el gobierno de la Cuarta Transformación trabajamos por el bienestar de las personas y hacemos historia en el cuidado del medio ambiente con el decreto de 43 nuevas áreas naturales protegidas. Sumamos más de 3 millones de hectáreas que conservan mares, playas, bosques, selvas, manglares, desiertos, reservas de agua y ríos donde se protegen tortugas, ballenas, guacamayas, murciélagos, ocelotes, tapires, entre otros. Además, favorecemos el movimiento libre de especies con la protección de corredores biológicos como el del jaguar y el águila real, así como la conectividad con otras áreas naturales protegidas. Con ello, el licenciado Andrés Manuel López Obrador es el presidente que más áreas naturales protegidas ha decretado a favor de la vida. Lo más importante es que se protegen ríos, humedales y reservas de agua para que todas y todos tengamos el líquido vital, así como recursos naturales, aire limpio y alimentos por una mejor calidad de vida para esta y las próximas generaciones. Ahora, los mexicanos y las mexicanas, podemos decir con orgullo que contamos con 225 áreas naturales protegidas y con el macizo forestal tropical más grande del mundo después de la Amazonia, con la región Gran Calakmul, que protege 1.5 millones de hectáreas en la selva maya. Además, se prohibió la minería a cielo abierto en las áreas naturales protegidas terrestres y la minería submarina, asegurando el sustento a millones de pescadores. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas cuidan estos sitios de la mano de las comunidades, reconociendo la lucha de los pueblos, sus derechos y velando por las futuras generaciones. El Gobierno de México cuida el medio ambiente, nuestra historia y cultura. Enhorabuena por las más de 95 millones de hectáreas que contribuyen al bienestar de todas las personas, el país y el mundo. Generamos bienestar conservando territorios. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas ustedes. Me complace informarles los avances en las operaciones de Mexicana después de haber retomado el vuelo el pasado mes de diciembre. El 26 de diciembre de 2023 a la fecha, se realizaron 220 vuelos, representando en promedio 16 vuelos diarios, es decir, 112 semanales, con una proyección mensual de 448. Estas operaciones significan más de 280 horas de vuelo, traduciéndose en 20 horas diarias, 151 a la semana, e igualmente con una proyección de 604 horas de vuelo al mes en promedio. A bordo de Mexicana se han transportado a los diferentes destinos que vuela la aerolínea a 7 mil 829 pasajeros, de los cuales 6 mil 960 fueron adultos, 769 menores y 100 infantes. La respuesta de los usuarios ha sido satisfactoria. Lo que refleja en las 14 mil 162 reservaciones que se han hecho en la página oficial mexicana.gov.mx hasta el mes de junio de este año. La siguiente, por favor. Estos 14 días de operaciones ha permitido conocer que los destinos con mayor demanda son, podemos ver en tercer lugar, Mérida con 344 pasajeros, en segundo lugar, Tijuana con 421 y en primer lugar, Tulum con 738 pasajeros. Cabe resaltar que desde el AIFA se han movilizado tres mil 652 viajeros de Mexicana. La siguiente, por favor. Entre los destinos que tienen una mayor proyección en reservaciones hasta el próximo mes de junio, se encuentran, en tercer lugar, Mérida con 1.493, en segundo lugar, Mazatlán con 1.673 y en primer lugar, Tulum con 2.676 reservaciones. Esta demanda de reservaciones obedece a que el 82 por ciento de pasajeros encuestados que han volado con Mexicana recomendarían viajar con la aerolínea. La siguiente, por favor. Asimismo, se realizan acciones para incrementar la flota de aeronaves y tripulaciones con el fin de responder a la demanda del transporte aéreo de la sociedad, aumentando destinos y frecuencias. Mexicana vuela actualmente a 15 destinos y a medida que se incrementen sus capacidades, aumentarán las frecuencias de los vuelos y la cantidad de destinos, con tarifas, sobre todo, accesibles bajo un enfoque social. La siguiente, por favor. Mexicana cuenta con tripulaciones integradas con pilotos civiles y militares, así como sobrecargos, todos certificados por la autoridad aeronáutica para desarrollar sus funciones con seguridad y eficiencia. Los pilotos militares poseen capacidades y competencias adquiridas a lo largo de su carrera durante la realización de vuelos nacionales e internacionales, siempre apegados a la regulación civil que se aplica en los vuelos comerciales. Este personal, por su desempeño profesional, suma en promedio dos mil 500 horas de vuelo por elemento. Además, la capacitación del personal técnico aeronáutico de Mexicana se realiza en centros de adiestramiento certificados acorde a la regulación estipulada por la Organización de Aviación Civil Internacional. La siguiente, por favor. Lo anterior permitirá que Mexicana cumpla la misión de brindar servicios de transporte aéreo al alcance de todos, con altos estándares de seguridad, confianza y calidad, fomentando los valores sociales y culturales de México. De igual manera, continuaremos trabajando para ser la opción preferida del transporte aéreo, ofreciendo un servicio de alta calidad, innovador y eficiente, incrementando así el desarrollo económico, social y cultural de México. La siguiente, por favor. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Bueno, pues vamos. Quedó pendiente Sandra. Muy buenos días, señor presidente. Sandra Aguilar, de A.E. Grupo Informativo. El día de hoy voy a empezar por Tamaulipas, espero la voz me permita hacerlo. Confirmo, señor presidente, todo lo que usted ha dicho con respecto precisamente a ese voto de confianza que el pueblo tamaulipeco ha dado al gobernador, al doctor Américo Villarreal, Anaya. Para nosotros es grato ver en esta ocasión, el pasado viernes a nivel nacional, cómo el gobernador desde el día uno, usted ha sido testigo, no solamente a nivel nacional, también lo ha hecho en Tamaulipas, ha abordado uno de los temas o el tema más importante de Tamaulipas, que es el tema de seguridad. Obviamente está por cumplirse estos dos años de su actual administración, las cifras no mienten y pues antes de iniciar mi primera pregunta compartirle que la cantidad de mensajes, de felicitaciones, de reconocimiento, de admiración, pero sobre todo de agradecimiento porque tiende la mano a Tamaulipas y no se olvida de este pueblo. Mi primera pregunta, sabemos que en su actual administración le ha apostado, hoy sabemos que Tamaulipas es un referente en el sector energético, sabemos que ya puso las bases correspondientes y hoy sigue la consolidación. En este sentido, nos podría compartir en esta nueva oportunidad de ingreso a las arcas nacionales qué representa, qué representa el sector energético, porque aún vemos a empresas, a pequeñas y grandes empresas interesadas en este ramo, pero a saber si nos pueda compartir un dato al respecto. en el caso de Tamaulipas pues se combinan las dos actividades de la industria petrolera. En primer lugar, se están llevando a cabo trabajos de exploración, de perforación de pozos, en aguas profundas del litoral de Tamaulipas. Hay una empresa que está llevando a cabo estos trabajos que va a significar el que se extraigan alrededor de 100 mil barriles de petróleo diarios. Acabamos de restablecer un convenio con esta empresa, participó precisamente el gobernador Américo Villarreal. Esto frente de Matamoros, casi en los límites con Estados Unidos, pero del lado de México. Y también estamos invirtiendo para la rehabilitación, que es la otra parte de la actividad petrolera, de la refinería de Madero. Cuando llegamos al gobierno esa refinería estaba parada, llevaba ya como un año sin producir. Y ahora, después de inversiones, del orden de 12 mil millones de pesos en la rehabilitación de esa refinería, ya está produciendo y es muy importante el que tengamos gasolina y diésel de esa refinería. Es también interesante conocer cómo en el periodo neoliberal, neoporfirista, en el periodo de saqueo de la corrupción habían, o existen todavía, seis refinerías, Madero, Minaditlán, Salamanca, Tula, Salina Cruz, Cadereyta. Fíjense, seis refinerías. La más nueva la construyeron en 1980, la de Salina Cruz. Todo el periodo neoliberal no construyeron una sola refinería, ¿qué hicieron en el periodo neoliberal? Sobre todo en dos décadas, veinte años, reconfiguraron de las seis, tres refinerías, reconfigurar es modernizar tres costó la reconfiguración de esas tres refinerías alrededor de ocho mil millones de dólares. ¿Cuáles fueron las que se modernizaron en el periodo neoliberal? madero, madero, minatitlán y tula. bueno, las tres que se modernizaron con una inversión que es mucho decir, porque podríamos hablar mejor de gasto, no de inversión. Cuando llegamos eran las que producían menos, estaban produciendo más las no configuradas. Nada más quiero hacer una corrección. mina, cadereita y madero, fueron las tres, porque dije tula y no. entonces, precisamente la refinería de madero parada. En general estaban produciendo cuando llegamos las seis en una proporción de 35 por ciento de su capacidad. Desde el primer año empezamos a invertir a todas para rehabilitar plantas, porque el propósito era que se convirtieran en chatarra, que toda la refinación desapareciera, como lo hicieron con las plantas petroquímicas, acabaron con la industria petroquímica durante periodo neoliberal de manera irresponsable y querían lo mismo para las refinerías. Incluso ya habían vendido plantas al interior de los complejos de refinación. Hemos logrado ya levantar la producción de esas seis refinerías en 65 por ciento. Ya estamos procesando alrededor de mil millones, perdón, un millón de barriles diarios en las seis. pero ya tenemos terminada la nueva refinería de Dos Bocas que va a procesar trescientos cuarenta mil barriles, va a tener ya toda su producción en febrero, el mes próximo. Compramos la refinería de Deer Park en Houston y también para procesar trescientos cuarenta mil barriles diarios. Estamos construyendo dos refinerías más, no propiamente refinerías son plantas coquiciadoras para convertir el combustible en gasolinas, pero son plantas muy grandes que nos van a permitir tener como 65 mil barriles diarios adicionales de gasolinas, una en Tula y otra en Salina Cruz. Son inversiones de alrededor de cinco mil millones de dólares. Si les platico que la de Tula la encontramos tirada, la iniciaron y la abandonaron. Tuvo que ver con ese escándalo de Odebrecht, algunos que viven por allá, por Tula, por Hidalgo, pero también ya Luis Potosí, Veracruz, se deben de acordar de que se trasladaron, se transportaron grandes tanques por la carretera, quitaron puentes para poder pasar y todos esos tanques los dejaron en la refinería de Tula y significaba una inversión como de dos mil 500 millones de dólares y tuvimos que decidir dejar los tanques ahí y todo lo que se había comprado o invertir dos mil 500 millones de dólares adicionales para tener la planta conquistadora, que es fundamental porque la refinería de Salamanca y la refinería de Tula producen gasolinas, pero también mucho combustóleo y se satura de combustóleo, cuesta menos el combustóleo, contamina más que las gasolinas. Entonces, para eso son estas plantas conquistadoras, para convertir el combustóleo en gasolinas. Entonces, en el caso de Tamaulipas estamos haciendo eso, vamos a seguir también manteniendo el precio de la gasolina. Me gustaría que alguien de Matamoros, de Reynosa, de Río Bravo, de Nuevo Laredo, nos hablara para que nos diga cuánto cuesta el litro de gasolina hoy en la frontera, porque allá cuesta alrededor de cuatro o cinco pesos más barato el litro que lo que pagamos aquí o lo que se tiene que pagar aquí en la Ciudad de México o en otro estado de la República. En la frontera tenemos un programa especial de apoyo a las actividades productivas. Fue un compromiso que hicimos porque un gobernador tamaulipeco de apellido Guerra, no recuerdo ahora su nombre, después de que nos quitaron la mitad de nuestro territorio. no, esto fue a mediados del siglo XIX, después de la intervención estadounidense de 1847, cuando corrieron la frontera, por eso el corrido de los tigres del norte, yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó, porque no era ahí la frontera. Bueno, cuando dan ese zarpazo y nos quitan la mitad del territorio, pues queda mucha tristeza, desolación en toda la frontera. y este gobernador, Ramón, creo, Ramón Guerr de Tamaulipas, decide que toda la frontera iba a ser zona franca, libre y se mantiene así, es decir, sin cobrar impuestos, eso fue lo que decretó en aquel entonces, como llegó después un presidente tamaulipeco, Manuel González, sostuvo ese decreto, incluso lo extendió a Coahuila y a Sonora y Baja California, Porfirio Díaz también y siempre se conservó un plan de frontera libre, de estímulos a las ciudades fronterizas hasta que llegó Salinas y quitó los apoyos a la zona fronteriza. Cuando llegamos nosotros regresamos esos apoyos. De otra forma, se decidió que en toda la franja fronteriza se redujera a la mitad el IVA y a la mitad el impuesto sobre la renta que se homologara el precio de los combustibles con lo que cuestan del otro lado de la frontera y que aumentara el salario mínimo al doble y ahora ya es al triple. Cuando llegamos al gobierno el salario mínimo mensual era como de dos mil quinientos pesos, ahora es como de setecientos cincuenta, perdón, siete mil quinientos en el país, pero en la frontera es como de once mil quinientos el mínimo mensuales. Entonces, me preguntas Tamaulipas qué más puedo comentarles, dos cosas históricas y una que va a ser muy importante para el desarrollo de Tamaulipas, tiene mucho futuro Tamaulipas por el tratado comercial. Las dos cosas históricas, una es que de Matamoros era originario un dirigente Catarino Garza que en toda la franja fronteriza actuaba y desde Laredo hay un condado que se llama San Diego ahí en frente de Reynosa, por ahí cerca, entre Reynosa y Nuevo Laredo del lado estadounidense. Entonces, él se movía en toda esa franja y en mil ochocientos noventa y dos, dieciocho años antes de que Francisco I. Madero convocara al pueblo a tomar las armas en contra de Porfirio Díaz, lo hizo Catarino Versa. Llamó al pueblo a derrocar a Porfirio Díaz cuando Porfirio estaba en la cúspide del poder. Además, el encargado de la zona militar del norte era Bernardo Reyes. Entonces, organizó Catarino una guerrilla, cruzaron dos, tres veces la frontera luchando contra la dictadura, pero desde mucho tiempo atrás de la revolución de 1910. Entonces, mandaron al ejército estadounidense a combatirlo, a los rangers de Texas, blindaron la frontera por el lado mexicano buscando a Catarino. Hay hasta un corrido sobre Catarino Garza y de repente desapareció. Creo que mandaron como a la cuarta parte del ejército estadounidense a buscar a Catarino, que organizó esta guerrilla. y de repente desapareció y se supo de él que estaba en Costa Rica, de allá se unió a otros revolucionarios. Son los restos que están buscando traer para sí. Y entonces, allá estaba Maceo, llegaba José Martí, porque estaban luchando por la independencia de Cuba y también habían revolucionarios que luchaban por que no se desintegrara a Colombia, porque ya estaba el plan de separar a Panamá, porque Panamá pertenecía a Colombia. Y ahí en Costa Rica estaba el personaje que sirvió a García Márquez para la novela Cien Años de Soledad, un general Uribe Uribe, que es la novela Aureliano Buendía. Entonces, ahí se conocieron con Catarino. Catarino tenía la idea de ayudar a los cubanos a lograr la independencia, porque era la única, creo que dos posiciones que tenía nada más España ya en América, pero la joya de la corona en América era Cuba y tenía dos opciones, ir con Maceo y con Martí a luchar por la independencia de Cuba o ir con los colombianos para fortalecer a la Gran Colombia y decidió ir con los colombianos y encabezó un asalto a un cuartel en una isla que se llama Bocas del Toro, que ahora pertenece a Panamá y ahí lo matan. Era un internacionalista, un revolucionario y ahí quedó en una fosa común y ahora la andamos buscando y se está avanzando bastante. Ya tenemos identificada la fosa común donde lo enterraron y queremos traer sus restos y estoy pensando, estamos pensando en dónde los vamos a colocar, ya sea, en su tierra, en Matamoros, vamos a ver en dónde, porque es un héroe anónimo, sus textos, sus documentos en favor del pueblo de México y en contra de la dictadura son de lo mejor y son cosas que tenemos que reivindicar. Esa es una historia, la otra historia, pero eso no sirvo para, sí voy a servir para el TikTok. y ahora ya ni siquiera me enojo, porque antes me enojaba yo y hablaba yo así, ya no puedo decir discursos y hablar más rápido. Pero la otra historia que es bellísima es que cuando se establece la nueva frontera después de la invasión estadounidense y se decide que va a ser el río bravo, la frontera, los que vivían del otro lado, Laredo, dicen no, nosotros queremos seguir siendo mexicanos, no queremos ser estadounidenses y se lleva a cabo una consulta y todos deciden seguir perteneciendo a México, pero ya se habían firmado los tratados para entregar nuestro territorio en el 48, mil 848, se firmaron los tratados de Guadalupe, Hidalgo, y hacen la consulta y el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos no respeta porque ya estaba atrasada la nueva frontera. Entonces, un grupo de gente de Laredo mexicana deciden pasarse de este lado, cruzan el río y se traen y se traen hasta sus muertos y fundan Nuevo Laredo. Fíjense qué bello. Bueno, y de ahí viene ya la otra noticia buena para Tamaulipas, que ahí, en Nuevo Laredo, que es la aduana más importante del país, ahí se está construyendo toda la instalación para la aduana nacional. En el mes de septiembre, antes de que yo termine, voy a inaugurar todas las instalaciones de la aduana en Nuevo Laredo. Desde ahí va a funcionar la aduana de México, de todo el país, que esa es una muy buena noticia para Nuevo Laredo y para Tamaulipas. Ahora sí, ya. Ahora nos vamos a Guerrero, presidente. Una familia de maestros en este estado muy probablemente ya tenga presente esta denuncia. Es una familia de magisterio que por hechos de secuestro se tuvieron que dejar sus hogares y ante evidentes denuncias y apoyo que han solicitado específicamente a la Dirección General de la Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar a cargo del licenciado Guillermo Solís Sánchez, quien es el director general. Es imposible que esta familia pueda regresar a su hogar. Han solicitado una reubicación ahí mismo en este estado en Guerrero para poder conservar su empleo y lo único que han recibido es la suspensión de sus salarios. Es imposible, insisto, que regresen a su hogar. Inclusive secuestraron a uno de sus integrantes, por fortuna lo lograron rescatar. Y bueno, esto se suma también, también tendrá el caso presente, a estas plazas que se dieron de una forma ilegal precisamente en esta Dirección General. Tengo en estos momentos aquí evidencia de algunos estados que obsequiaron estas plazas, insisto, sin ningún tipo de concurso de una manera ilegal. En el año o en el mes de noviembre del 2022 sumaban cerca de 900 plazas. Hoy en este documento o en esta memoria de UCB con la que nosotros contamos se suman ya 2.113 plazas y son de estados de Veracruz, de Tamaulipas, de Tabasco, de Guanajuato y de Jalisco. Estas 2.100 plazas ya fueron basificadas en el mes de noviembre del 2022 insisto de manera indebida no participó en ningún momento lo que se conoce como el UCICAM y bueno pues este caso se da en el proceso de recepción de cuando todavía se encontraba el subsecretario de Educación Media Superior Juan Pablo Arroyo y también la maestra Nora Rubalcaba. No sé si me permita hacerle llegar pues esta información que nosotros tenemos. Se hizo por debajo del agua pero para el magisterio no lo hicieron así, saben, nos compartieron las evidencias y pues hoy se las venimos a presentar, señor presidente. Sí, déjanos la información, se va a hacer la investigación correspondiente. Está raro porque toda la basificación que se está llevando a cabo tanto en el sector educativo como en el sector salud es bastante transparente y no hay chanchullos, no hay venta de plazas, no hay influyentismo, se está tomando en cuenta la antigüedad más que ninguna otra condición o requisito. Esto lo estamos haciendo en Pemex y los trabajadores petroleros están muy contentos porque se está respetando la antigüedad. De todas maneras lo vamos a revisar. Sí, los mismos maestros nos hicieron llegar esta información. Lo analizamos y te informamos a ti, informamos a los interesados. Finalmente, de mi parte, presidente, una denuncia. Esto es con respecto a quien hoy es alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, de origen panista, hoy morenista, pero sé que este tipo de casos solamente los vamos a dejar aquí y las instancias correspondientes harán lo propio. Esta persona acaba de adquirir una vivienda que está valorada en cerca de los dos mil, de los dos millones de dólares en un club campestre exclusivo precisamente en este lugar. Es una persona que es multimillonaria, así es la denuncia que nos están haciendo. Hoy quiere reelegirse como alcalde precisamente en Ciudad Juárez y compartirle que ante la falta de muchos servicios en diversas comunidades. Los números en el tema de seguridad también dejan mucho que desear. Esta denuncia la hago solamente para que quede aquí en el tintero, para que el pueblo, la gente de estas comunidades tenga acceso a líderes que realmente sean debidos. Insisto, mi única intención es compartirle esta denuncia que nos hicieron llegar aquí a la redacción y bueno, pues quienes están revisando se hará alguna revisión competente o correspondiente y es un caso ya público y usted lo debe de tener presente, señor presidente. Muy bien. Miren, no puedo dejar pasar esto. Yo creo que si se hace aquí una denuncia, porque es la mañanera y la verdad no es para presumir, pero se ve en muchas partes. Entonces, si se hace aquí una denuncia, pues que no se dé como un hecho lo que aquí se denuncia, porque nosotros no podemos hacer juicios sumarios somos libres y todo se puede decir, pero que no se piense que lo que aquí se dice ya es sentencia para que dejemos también a salvo los derechos de quienes son cuestionados, que tengamos eso presente, que sí se denuncie, prohibido prohibir, pero que no se vaya a pensar que ya como se dijo aquí en la mañanera, ya la persona que es señalada es responsable, es culpable, eso no. inclusive hasta en los procesos judiciales, mientras no haya una sentencia, mientras no se agote un proceso, se tiene que pensar que la persona que incluso está detenida es presunto responsable hasta que no hay una sentencia, con más razón cuando se trata nada más de una denuncia pública. Es muy importante hacer las denuncias públicas, incluso es muy sano para la democracia que lo público sea cada vez más público, pero que eso no signifique que la persona es responsable, nada más. Y sobre todo pensar que estamos en temporadas a las elecciones. Entonces, hay quienes están aspirando. ¿Cuántos, imagínense ustedes, precandidatos o aspirantes a candidatos hay hoy día en el país? Porque vienen elecciones de presidentes municipales, de diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores. Allá en Tabasco, cuando empezábamos, no nosotros, sino de otro partido, porque nosotros nos costaba en aquellos tiempos conseguir candidatos, porque no era fácil. Ahora sobran. ahora, al otro día me contaron de una manta que pusieron en un municipio, creo que en Cunduacán, maneje con cuidado, puede atropellar a un candidato, a un precandidato, porque pues hay muchos. Entonces, sobre todo también candidatos a regidores, muchísimos, aspirantes, aspirantes, y pues tienen todos sus derechos de acuerdo a la Constitución, todos tenemos derecho a votar y a ser votados. Y ojalá, eso sí, que todos los que aspiran a representar al pueblo tengan convicciones, tengan ideales, le tengan respeto al pueblo y lo mejor que le tengan amor al pueblo y que tengan vocación de servicio, que quieran ocupar un cargo para servir, no para servirse. Eso es lo mejor. ¿Las mujeres? ¿A quién? ¿Sobre la qué? ¿A quién? Ah, pero vamos primero, sí voy a contestar sobre eso. ¿Me permiten que yo conteste? ¿Sí? Sí, miren, ¿saben qué? Fue una venganza, fue una venganza, porque Ernestina Godoy es una mujer íntegra, honesta, una auténtica impartidora de justicia. sin embargo, ¿cómo se atrevió a investigar actos de corrupción de funcionarios del PAN en la delegación Benito Juárez y en otras partes? y se demostró que estas personas hacían negocios entregando permisos de construcción a empresas inmobiliarias, recibían moches, extorsiones, porque si hacían un edificio de 20 departamentos, se quedaban con uno o con dos, ese era el moche y dinero en efectivo. Y como buenos hipócritas no perdían ni siquiera su respetabilidad, según ellos eran puros. Entonces, como a Ernestina Godoy le tocó enfrentar esta situación y actuó con rectitud, pues, se vengaron ayer. Fue una vil venganza. también la gente que nos está escuchando y viendo debe saber que ella obtuvo 41 votos y creo que 25 los opositores, pero es el caso de que para ciertas decisiones, nombramientos, reformas constitucionales se necesita de acuerdo a la Constitución, a las leyes, se necesita mayoría calificada, o sea, en este caso si ella obtuvo 41 necesitaba 44, aunque el PRI y el PAN sacaron nada más 25, impidieron que se obtuviera la mayoría calificada. y ayer celebraron los conservadores corruptos, pero estamos hablando, repito, de una mujer honesta, íntegra, y con vocación de justicia. Una mujer así no va a tener mucho apoyo, porque en el proceso de transformación quienes son los que son tomados en cuenta o quienes deben ser tomados en cuenta en un proceso de transformación que busca la justicia, que combate la corrupción, pues la gente honesta, y si Ernestine es una gente honesta, tiene aquí las puertas abiertas en el gobierno federal, lo que ella quiera, lo que ella quiera. Y estoy seguro que hacia el futuro va a tener también muchas posibilidades, porque es una mujer de primera, Ernestina Godoy. La conozco desde hace 25, 30 años, por eso estoy hablando así, incorruptible, y de repente los mafiosos dicen no y se vengaron. Es, les digo, una victoria pírrica, un triunfo pírrico y que investiguen, porque no creo que sepan de lo que estoy hablando. Ya, 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 Si no, no me van a sacar en el TikTok, estamos tardando mucho. Señor presidente, buenos días, soy Tere Mora Guillén, corresponsal del corporativo Imagen del Golfo, al que pertenece el diario del Istmo y el periódico Imagen de Veracruz. Señor, buenos días. Quisiera preguntarle, señor presidente, se han reportado numerosos asaltos en carreteras de Veracruz. Algunas zonas donde los automovilistas fueron víctimas de los robos son el tramo de Perote, en la carretera Puebla-Veracruz, en la región de las Cumbres de Maltrata, en la Orizaba-Puebla y en el tramo Cozamaloapan, en la autopista Acayuca-Latinaja. En Perote en particular nos reportan que existe la sospecha de que autoridades estarían confabuladas con delincuentes, ya que cobradores estarían dando información a los asaltantes de los vehículos que cruzan por las casetas. Esta situación se presenta con tanta frecuencia que hasta elementos de la Guardia Nacional y de Capufe, Caminos y Puentes Federales, lo mencionan como algo cotidiano a los automovilistas. El problema es que a pesar de que se sabe cuáles son los tramos de riesgo en donde se colocan artefactos para obligar a las víctimas a detenerse, para asaltarlos de forma violenta, con armas largas, al momento que ocurre no hay ninguna autoridad presente para evitarlo. ¿Se podría implementar mayor seguridad, señor, en las carreteras para atender este problema? Sí, estamos atendiéndolo y la Guardia Nacional tiene un operativo en estas carreteras. La anterior policía de Camino que ahora pertenece a la Guardia Nacional está actuando. Desde la vez pasada, no sé si tú me hiciste ese planteamiento, yo di instrucciones para que la Guardia Nacional estuviese más pendiente y me dieron un informe días después y ahora voy a hacer lo mismo. Yo acabo de pasar por ahí de ida, fui a Puebla, estuve un acto en Tepiaca y de ahí nos fuimos por carretera a Orizaba y pasamos por Esperanza, por esa zona en donde se dan los asaltos y estuvimos preguntando de cómo estaba la situación y nos dijeron que había mejorado, pero déjanos ver también del lado de Perote que es otra vía y vamos a informar. Muchas gracias, señor presidente. Señor, luego de que se difundió falsamente el aumento de la gasolina en el país, hubo registro de una gasolinera en el municipio de Emiliano Zapata que en los primeros días del año vendió el litro de la gasolina en 29.99 pesos, a pesar de que la entidad veracruzana es uno de los estados que ha destacado por vender el combustible más barato del país. Usted ya aclaró y exhibió que se buscó engañar al pueblo con este tema, pero ¿se investigaría a este tipo de gasolineras, señor, que aprovecharon la situación para subir sus precios sin ninguna justificación? Pues yo creo que ya se están regularizando. Hicimos nosotros una investigación en el país y fueron muy pocas las que le hicieron caso, no puedo mencionar a la señora, porque salieron a decir que costaba la gasolina 28, 30 pesos y pues yo creo que ellos por eso le subieron, pero muy pocos, muy pocos. En general está en 22, 23 pesos. Les hablaba de que estuve en el Estado de México el fin de semana en varios municipios, estuve en Puebla, estuve en Veracruz y en todas las gasolineras, gasolinerías, 22, en algunas 21 y centavos, en otras 22, en otras 23, hasta ahí. Y constantemente, bueno, el día que sacaron esto como propaganda en contra, estaba yo en Palenque y vi los precios en gasolinerías de Palenque y luego las de Villahermosa, todo el camino y no había ninguna con un precio exagerado, no pasaba de 22, 23 pesos la magna, 23, si acaso 24, pero en todo el país, 22, 23 pesos, eso es lo que está en general. ¿Y sigue la vigilancia de la Procuraduría Federal? Sí, porque me plantearon que si castigábamos a los que le habían hecho caso, a los publicistas, porque todo esto fue un armado, o sea, querían que empezara el año, ya se los expliqué ayer con un gasolinazo, pensando que era igual que antes. Entonces, más que nada fue gente que se confundió, pero fueron muy pocos, muy pocos, muy pocos. tenemos los datos y ya todos se corrigieron. Pero si hablamos de 12 mil, 13 mil gasolineras en el país, no sé, no llegó a 100. De acuerdo. a lo mejor vamos el próximo lunes a tener los datos de los que se fueron con la campaña y aprovecharon. ¿Cuánto? Cuatro gasolineras son las que subieron. Sí, a lo mejor fueron más, pero fueron muy poquitas. Muy bien. A pesar de que en la radio, en la televisión, en las redes sobre todo. Y si hubieron políticos, ¿no? ¿Tienes? ¿De la gasolina? ¿Por qué no los pones? Tú sí puedes ponerlo, ¿no? Y mientras hacerse. Pero para que estén, estemos pendientes, pues. hoy una gasolina en la que se registró incluso con 29 pesos. Sí. Ex-Priista, por cierto. Ex-Priista. Ex-Priista. Ya no dónde está. Bueno, ya falleció, pero su familia pertenece al frío. Ya no nos metamos ya. Ya, ya déjame. La última pregunta. Pero sí hubieron personalidades. A ver, a ver, los más famosos. Eso sí, es que entre más famosos López Órica, no creo. Adelante. La tercera pregunta, señor presidente. El reciente retiro de la caseta de peaje de Fortín fue celebrado por automovilistas y sobre todo por los usuarios que diariamente transitaban entre los municipios de la región de Córdoba y Orizaba, ya que además del pago que hacían, debían sufrir el cuello de botella que existía. Para este año se podría realizar el retiro de otras casetas en Veracruz, señor, en donde se realiza el cobro en tramos muy cortos y muchas veces los usuarios deben cubrir el costo para cruzar de sus lugares de trabajo a sus hogares, como ocurre en las casetas del puente de Alvarado, el puente de Tecolutla y en Tlacotalpan. ¿Podría ser, señor? Lo estamos viendo. Ya esto de Fortín sí era necesario y la gente sí está muy contenta. y ahora la administración de Capufe está en muy buenas manos. Una mujer honrada, antes la dirección de Capufe era como dar una concesión para el manejo para el manejo de una aduana. Había mucha corrupción y ahora se está limpiando Capufe con el propósito de que no haya corrupción y de que se puedan hacer estos cambios. y también en el caso de algunos concesionarios que aceptan propuestas como en el caso de la caseta de Colima a Manzanillo que cobraban a los automovilistas de Colima para ir a Manzanillo, de Manzanillo a Colima y se logró un acuerdo con los de la concesión de la caseta para que no les cobren a los vehículos, nada más a los camiones de carga. Eso lo logramos y la gente también ahí está contenta. Tenemos que ir viendo poco a poco, pero sí lo de Fortín, sí sé que la gente está contenta por esa decisión que se tomó. Además, Fortín de la Flores es uno de los municipios más bellos de México, bueno, todo México, pero Fortín es bellísimo cada vez que puedo me quedo a dormir ahí en Fortín. Es un lugar muy bello y de gente también muy buena, toda esa región. Ahora que estuvimos en Río Blanco también es pura historia, gente trabajadora, todo ese corredor, Orizaba, Córdoba, me gustó mucho también el que están los pueblos, sobre todo Orizaba, cuidadas las ciudades que ojalá y todos los presidentes municipales se preocupen por eso, son ciudades muy bellas de por sí y con un poco de arreglo, con luminarias, banquetas, mantener limpios los espacios públicos y hay gobiernos municipales hasta en los pueblos, unos apartados, ahorita no recuerdo el nombre de un pueblo por Jerez, bueno, Jerez es muy bello también, de Zacatecas, pero hay un municipio más pequeño que es de los municipios más bellos, ya me voy a acordar, porque aparte de que están limpias a las calles y sus jardines tienen bugambilias en las casas y esto solamente no es para presumir de que conozco mucho, que soy hombre de mundo, no, no, conozco muy pocos países del mundo, muy pocos, pero una vez fui a Londres y me gustó mucho, me llamó la atención de que en los balcones de las casas flores y así está este pueblo, bellísimo, por las flores, en México hay muchísimas flores. conozco, bueno, celebré una vez que en Badiraguato también las calles, sus jardines también llenos de flores, tenía yo el propósito, nada más que ya no me da tiempo, de hacer una especie de concurso anual del pueblo más limpio y cuidado del país, la cabecera municipal y darles un premio, darles un premio porque eso ayuda muchísimo, se sienten muy orgullosos y hay muchos, muchos, muchos pueblos así y se debe a las autoridades municipales. Orizaba, sí, a eso me refería, sí me gustó mucho, además vi una locomotora antigua que tienen de adorno, las edificaciones, han restaurado los centros históricos, Mazatlán, lo que se hizo en el centro de Mazatlán. También muy importante y así en otros lugares, pero bueno, vamos a ver qué hacemos con las casetas. Antes de iniciar con mi participación, quisiera yo felicitar a la maestra María Luis Alvores por este decreto, presidente, del Área Natural Protegida, porque es algo que se venía esperando desde hace mucho tiempo, reconocer el trabajo que ha hecho en la zona, las reuniones de trabajo que ha hecho en Puerto Vallarta, en Jalisco, en Bahía de Banderas, esos acuerdos ecológicos participativos que sabemos que hay resistencia a cuidar el medio ambiente. en este momento me están enviando colectivos ejidatarios que manifieste esta felicitación por esta Área Natural Protegida, pues todos los compañeros ambientalistas y también le envían saludos al comisionado Adán, a todas las personas que han estado ahí colaborando, todos los grupos colectivos y Erick Saracho en especial le manda saludos. Bien, pasando a otro tema, presidente, mi anterior asistencia aquí a la conferencia matutina, faltaban unos días para que misma loña fuera desalojado. Usted dio instrucciones a la Procuraduría Agraria, al procurador Luis Hernández Palacios que inmediatamente atendió a las personas puesto que estaban aquí afuera del recinto también les atendió la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, mi reconocimiento también por el trabajo y la atención y Fernando Pulido Kim. ¿Por qué mencionó a este joven que está en la delegación de la Secretaría de Gobernación? Porque todos se pusieron a hacer lo suyo, unos amparos, otros, cualquier actividad que fuera para evitar que se diera el desalojo. Fernando Pulido Kim me pide localízame todas las direcciones que me puedas proporcionar de la señora Luz Beatriz Beltrán, la supuesta dueña de lo que es todo Mismaloña. Bueno, afortunadamente se trabajó tan rápido y me emociona decirlo porque de pronto me habla Fernando Pulido Kim y me dice Susana la señora ya murió y me manda el acta de defunción de hace un año siete meses. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se podía llevar a cabo el desalojo, que lo estaban llevando hasta las últimas consecuencias, que había gente que ya sabía que se había muerto la señora, sin embargo, continuaban con la diligencia. Llegó la acta de defunción, toda la gente se reunió porque se tenía que realizar la diligencia. Llegó por parte del tribunal la licenciada Rosa María Villegas, secretaria del Tribunal Agrario número 13, quien asistió y documentó el hecho, pero también el fraude procesal de Fernando Beltrán y Puga, que quería hacer un desalojo cuando ya no podía porque la señora, su hermana, a quien representaba legalmente, ya había fallecido. Ahora, la incertidumbre continúa, presidente. Los pobladores originarios de Mismaloya le piden de nueva cuenta el apoyo para ir a la raíz histórica. Mire, si la señora ya había muerto hace un año o siete meses, de inmediato los herederos tenían que decir pues aquí estamos y no lo dijeron, se callaron, o sea, dejaron que siguiera pasando el tiempo para llevar a cabo el desalojo, no pudieron, afortunadamente. Tengo que mencionar el trabajo que hicieron los funcionarios, también debo mencionar al diputado Bruno Blancas, diputado federal, que también apoyó a las personas, pero desde luego el hecho que usted haya dado la instrucción puso a trabajar a mucha gente. Y en este sentido los pobladores de Mismaloya, algunos están aquí y piden de nueva cuenta que instruya a quien usted pues lo haga, ojalá y que sea a Luisa María Alcalde, de nueva cuenta al procurador Luis Hernández Palacios y eso es lo que le están pidiendo, así de que gracias no se llevó a cabo el desalojo. Por cierto, entre esas investigaciones de ver la situación de Mismaloya surgió un hombre, un hombre de Marco Antonio Burciaga. Este señor se dedica a crear este tipo de conflictos de tierras, de compras, de qué sé yo, en Mismaloya y ahora está apareciendo en Oaxaca haciendo una situación muy similar, es la misma persona, para que se le pudiera investigar. También me piden que ojalá se puedan ellos entrevistar con la presidenta del tribunal, la nueva, que se llama Larisa Ortiz Quintero, nos piden la gente de Mismaloya. Entonces, eso es en cuanto a Mismaloya y aquí está también el expediente de Oaxaca que tiene que ver con esta persona, que son actuaciones muy similares. Por otro lado, presidente, ya pasando de lo de Mismaloya, están también aquí personas de tequila, están los señores René Beas, Julián Rodríguez y Alberto Rubalcaba, usted los conoce, porque ha recorrido con ellos los campos agaveros. Le voy a leer parte de esto que le escriben. Con todo respeto, pero con mucha desesperación, se le solicita su intervención para hacerle justicia a la ciudad de Tequila y los dueños de la tierra que hoy son peones de las empresas transnacionales que se han apoderado de las principales firmas tequileras, quienes han aprovechado la incapacidad regulatoria para desplazar de la actividad a los campesinos que habíamos producido agave por generaciones, construyendo redes de construcción, han hecho para pagar la cosecha del agave a precios infames, reprimiendo, persiguiendo, encarcelando y exiliando a quienes se oponen a ser despojados de su patrimonio generacional, robándoles el presente y el futuro, quienes en su larga lucha fueron abandonados por el Estado. Y aquí hacen una mención del Fobaproa, hablan justamente de Ernesto Zedillo, de cómo también un sector de estos productores se vieron afectados. Aquí también le dejo este escrito, presidente. Y bueno, ya con cuestiones del medio ambiente, también de Tala, Jalisco, de un basurero para que se lo canalice a la maestra María Luisa Alvores. Y también, presidente, seguimos con lo mismo de la cuestión de las edificaciones. Déjeme comentarle ya para concluir que ambientalistas de Puerto Vallarta, de Conchachinas, de Amapas, en donde fue el derrumbe, que fue cuando vine aquí a la primera vez, el 16 de julio a la mañanera. Inmediatamente fue la maestra María Luisa Alvores, todo su equipo, también fue la Cenapred. Después del derrumbe, que aquí tenemos unas fotografías y se las voy a dejar y traigo más expedientes, esta casa se llama Sausalito y se fracturó la alberca, pero se fractura la calle en Santa Bárbara y aquí lo que se acaba, se ve aquí es un edificio que se llama Edificio Paramount. ¿Qué tuvieron que hacer? Las autoridades le recomendaron al municipio que hiciera algunos trabajos de contención porque este edificio Paramount empezó a tener grietas hacia arriba en su alberca, tuvieron que inyectar de cemento, no sé qué substancia sea, porque siguen trabajando, aunque han puesto los sellos, va la autoridad, sella, todo y siguen trabajando. Aquí está cómo está de impactado y lo único que ellos quieren es proteger su patrimonio y su vida. Son varias construcciones, no nada más estas, está un edificio que se llama Orchid, ese edificio se construyó sin las normas de seguridad ni lo que marca la ley. Ese edificio se recarga en una residencia que se llama Copa de Oro, le provoca muchas fracturas, pero grandes. Las personas que ahí vivían se tuvieron que ir, tuvieron que agarrar abogados, están con un juez de distrito, ya ordenó la orden de demolición, esto pasó mucho antes de que yo viniera de ese edificio y la orden fue que se demoliera lo que estaba de más. Todavía estaba la anterior administración de Arturo Dávalos de Movimiento Ciudadano, que fue el que dio las licencias de construcción fuera de norma, más de 125 licencias. El juez de distrito ordena que se demuela lo que se construyó de más. Lo vamos a ver, alargaron, alargaron, hasta que entró el actual presidente, el profesor Michel, que también está viendo a ver qué hace y ya tiene otra licencia Orchid para otro edificio. Y así podría alargarme más de todos los casos que me llegan a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, que es donde yo colaboro, en donde la gente me está enviando todos estos documentos. La última vez que estuve aquí usted se refirió a Oaxaca y yo de inmediato recibí un mensaje de Oaxaca, de la gente que le enviaba saludos en ese momento y de… porque estaba aquí Manuel Bartlett de la Comisión Federal de Electricidad y ellos tienen problemas, padece la comunidad de Villa de Tultepec, de Melchorocampo, El Cacalote, en el estado de Oaxaca. Aquí están todas las firmas, presidente, de todos, de todos los afectados, también de la agencia municipal. Fue gente de Oaxaca a visitarme ahí a la cabina para traérselo y aquí están todas las firmas. Y aprovecho que está aquí la maestra María Luisa Alvores y que usted también, desde luego, nos pueda decir finalmente qué va a pasar en estos avances que tienen ustedes de las áreas naturales protegidas, de los acuerdos ecológicos participativos en los que estamos trabajando, en los que nos estamos documentando. ¿Qué va a pasar con esto del medio ambiente en particular en Puerto Vallarta? Pues vamos a continuar, Susana. Yo creo que María Luisa va a seguir atendiendo todos estos temas, te va a seguir atendiendo. En el caso de los terrenos de la orden de desalojo, vamos a pedirle a la secretaria de Gobernación, a Luisa María, que lo atienda y a ver si se busca una solución de fondo, porque va a continuar. Esto lo empecé a conocer hace 12 años que pasé por ahí. Usted es el único que ha ido ahí. Sí, pero todavía no se resuelve en definitiva, hay que buscar un acuerdo. Va a ser la historia de por qué surgen unas escrituras, por qué no en Jalisco, por qué tuvieron que salir de Cuernavaca, Morelos, cómo las obtuvieron cuando hay una resolución por parte del, en ese entonces presidente Lázaro Cárdenas para dotar de tierras a la gente de Mismaloya. Entonces, yo creo que sí se tienen que ir a la raíz. Y son más casos, presidente, pero bueno, con lo del medio ambiente, con lo que usted está diciendo. Y también me gustaría compartir con la secretaria de Gobernación. Mire, presidente, lo que es Puerto Vallarta y Bahía están despojando a la gente de sus bienes. ¿Quiénes? Y también le voy a decir que todo esto que venimos haciendo de que van y clausuran lo que está mal, hay quienes se oponen a las acciones para cuidar el medio ambiente, pero también quiero decirle que hay quienes que son los propios edificadores, está clausurado lo que está mal hecho, lo que está bien no se puede clausurar, es obvio, pero han empezado una campaña en donde dicen que las edificaciones clausuradas están obviamente porque no cumplen la normatividad, pero el gobierno, dicen ellos, el gobierno federal está frenando e inhibiendo las inversiones, cuando lo que está haciendo es regulando lo que está pasando ahí, la afectación a mantos freáticos, el despojo, tengo aquí un expediente, un documento donde personas, como dice usted, que se hacen pasar por honorables, no lo son, que valiéndose de su fía falsifican documentos, aquí los traigo. O sea, todo lo que yo le diga traigo un respaldo, por eso a veces me ven que traigo aquí prácticamente mi mochila con todos los sustentos, aquí traigo los dictámenes, todo traigo, presidente. Muy bien, quedamos en eso. Muy bien. Que platiquen, seguimos ayudando. Mira, se está tratando lo de las reservas, se ha hecho un esfuerzo, no acepto de que sea yo el primer lugar como presidente, no, eso no. En primer lugar fue el general Cárdenas, que tuvo una visión, porque no es un asunto nada más cuantitativo, sino no es cuántas hectáreas o cuántas áreas naturales protegidas fueron decretadas, no es eso. General Cárdenas tenía una visión de protección de la naturaleza, de avanzada para aquellos tiempos. Nosotros lo que queremos que se sepa es que tenemos como dos, tres acciones o más y muy importantes de defensa del medio ambiente. Primero, el programa de reforestación es el más importante del mundo, el Sembrando Vida. Son cerca de dos mil millones de dólares al año. Ya llevamos más de mil millones de árboles sembrados. Eso ni en China, ni en Rusia, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado. Eso es primer lugar. Segundo, que es muy importante, el que no hemos dado, no hemos otorgado ninguna concesión, bueno, una, porque lo pidió la gente. Concesión ninguna, presidente. Concesión ninguna para la explotación minera a cielo abierto, bueno, bajo ninguna condiciones. Después de una fiebre de entrega de concesiones, porque el periodo neoliberal llegaron a entregar 120 millones de hectáreas, el 60 por ciento del territorio nacional, lo concesionaron para la explotación minera. Imagínense cuando se terminan toda esa extensión en el supuesto que invirtieran, que exploraran, que explotaran minas en el país. Miles de años. ¿Qué fue lo que hicieron? Recibieron las concesiones para especular con los títulos de concesión, un poco lo que hicieron con la entrega de las concesiones de los bloques de los bloques para la explotación petrolera, 110. ¿Saben cuántos están en activo? Tres, tres de 110. Hicieron un escándalo con lo de la reforma energética, que iban a aumentar la producción petrolera en tres millones de barriles diarios, que iba a llegar la inversión extranjera a raudales, como el parto de los montes. Pero regresando, no se ha permitido el fracking, o sea, la explotación petrolera mediante este mecanismo que afecta los mantos acuíferos. No se ha permitido lo del maíz transgénico. Repito, no hay concesiones para la explotación minera, porque lo que hay ya concesionado es muchísimo, muchísimo, y no lo utilizan. Desde luego, no hemos licitado nuevos bloques del territorio para la explotación petrolera. y hay algo también interesante, todas las tierras en playas, sobre todo, del Fonatur, que eran como un botín, todas fueron declaradas reservas naturales protegidas. ¿Cuántas hectáreas? 17 mil hectáreas. 17 mil hectáreas. Y a ver si tienes el dato, vamos a dejar cuántos kilómetros de playas para el disfrute de la gente, playas públicas. más de 36 kilómetros de playas públicas, que ya no habían playas públicas. Ahora se van a dejar estas playas públicas, muchos terrenos para áreas naturales, parques naturales, y todos tenemos que cuidar, por ejemplo, en las zonas turísticas, si se destruye el territorio, si hay contaminación, pues ya no van a llegar turistas. Y el turismo es una actividad muy importante en lo económico, porque es una actividad que genera riqueza y distribuye riqueza, porque vive mucha gente del turismo. Hay países en Europa que viven del turismo, que no tienen petróleo, que no tienen gas, que no tienen los recursos naturales que nos dio la naturaleza, el Creador, a nosotros, a los mexicanos. Entonces, sí hay que cuidar mucho la naturaleza y felicitarte por lo que haces. y te va a atender Luisa María, aquí está María Luisa, también Luis Hernández, el procurador y en el caso de Luisa María sería bueno que se busque una solución de fondo, hablar con los presuntos dueños, a ver si podemos llegar a un arreglo mediante un avalúo y nosotros ayudamos, porque ya la gente tiene mucho tiempo estar viviendo ahí, buscar una solución. Vámonos a desayunar. Te quedas tú, se quedan las dos, mañana no hay, el jueves las dos, las dos, porque es que vamos a estar en Acapulco mañana, va a ser la conferencia mañana en Acapulco, les invitamos también, no está muy lejos, se pueden organizar, ¿ah? Hay hoteles, hay hoteles, Sí, y pueden organizar una caravana, conseguir ayudar con un camión y el hotel, pues. la reforma que viene. Ya lo vamos a dar a conocer, ya se empezó a trabajar. A ver, ¿qué mandaron a decir? a ver cómo está en Nuevo Laredo el precio, 18, 89 y 19, es lo que les decía. No, no, pero ahora cambian, no, 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 déjame, déjame este, es que esto me da mucho gusto. porque lo otro es para estar contentos, pero esto es también para estar contentos, pero es una cosa más seria. Miren esto, 19 y 18, 83, 19, 9 y 18, 89 el precio en la gasolina hoy en la mañana. Entonces, si aquí está como en 22, 23, estamos hablando como de cuatro, cinco pesos más barata allá. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso y es Oxxo Gas, que no es de las más baratas. pero ya antes estaban más beligerantes contra nosotros el dueño. Ahora sé pues que tiene una actitud mejor y es correspondido también por nosotros para el señor dueño o socio principal de los Oxxo, con los que hemos tenido algunas diferencias, pero ya estamos buscando la paz, pero esto es muy importante. Y a ver quiénes son los famosos. a ver, a ver, pero deja, espera, espera, ¿qué le puso? A frotarse las manos para enfrentar la cuesta, la gasolina premium a 30 pesos, 29.99, los refrescos también están más caros. México consume 163 litros al año por persona y ocupa el primer lugar mundial. Eso sí es cierto. Pendientes además los productos del campo afectados por la sequía. Todavía no, pero ojalá y no, ojalá y se equivoque. A ver, sí, este es famoso, este es de los más fieles a la oligarquía. Para el presidente López Obrador lo importante es que no haya alzas superiores a la inflación en el precio de la gasolina, pero tampoco permite reducción. pero ahí no habla de los 30 pesos. Ah, es como no, el gasolinazo. Él es muy leal a los machuchones, tiene un pensamiento muy conservador. Tenemos diferencia, pero tiene todo el derecho a expresarse. en febrero, en febrero se da doble el pago de pensiones del bienestar. ¿Por qué nadie está enojado por gasolinas? ¿Por qué nadie está enojado por gasolinas? ¿Por qué no hay gasolinas? Es obvio. ¿Quién más? Ah, no, también es universal. ¿No? ¿No? En esta gasolinera ubicada en la caseta de Acámbaro, en la autopista siglo XXI, el gasolinazo del gobierno federal provocó desabasto y los que se benefician de eso son los huachicoleros que están vendiendo gasolina robada en plena gasolinera? Híjole. Marco Cortés, ¿me suena? ¿El del pan? Ah, no, pues no, porque no nos vayan a… ¿Qué dice? Una vez más y como es su costumbre López Obrador y los propagandistas de Morena mienten, si hay gasolinazos, los precios suben y no hay medicamentos. ¿Qué tiene que ver la gasolina con los medicamentos? Bueno, y no hay medicamentos, a la gente cada vez le alcanza para menos y hoy son más mexicanos en pobreza extrema. Saca un video donde dice que si hay gasolina. Sí, están muy molestos y muy desesperados, por algo será, quién sabe qué están viendo. ¿Quién es más? ¿Ya? ¿Hasta ahí? No, no, no. No, 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 no. Pero vamos bien, vamos a procurar que no haya inflación, que es lo que tenemos que cuidar, básicamente, que no haya inflación y que siga creciendo la economía. Está muy bien el país en lo económico. No sé si… Ayer les comentaba yo de un artículo, ¿ya sabes de quién se trata? ¿Eh? Sí, pero es un seudónimo, ¿no? Pero sí, sí, sí existe. ¿Existe esa persona? La persona. Muy buen artículo, muy buen artículo, porque explica lo que se está haciendo en economía, cómo es el nuevo modelo económico que nos está dando resultado y tiene unas cosas que se manejan desde hace mucho tiempo que manejaban los magonistas en el Plan Liberal, que es un extraordinario documento de 1906. Decían los magonistas que, palabras más, palabras menos, que cuando el pueblo es tan pobre, tan pobre, que no tiene ni siquiera para lo básico, pues no puede prosperar el comercio ni la industria ni nada, que en cambio cuando el pueblo tiene ingresos para comprar lo básico y algo más, prospera el comercio, prospera la industria, es sencillo. Entonces, él hace una interpretación de eso, pero todavía más fina de que está recibiendo la gente ahora sus apoyos de manera directa, sin intermediarios, pero estamos hablando de 30 millones de familias y dice él que al día siguiente ya están consumiendo, al día siguiente de que reciben sus apoyos ya están consumiendo y que eso produce un fortalecimiento del mercado interno, si hay recursos hay circulante y eso tiene un efecto que estimula la economía. Y es cierto, una vez me hizo una explicación un empresario, no quiero decir su nombre, pero es un empresario muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, ya pueden imaginar, que me dijo por qué. Un día lo voy aquí a comentar porque tiene que ver con un juicio práctico en el manejo de la economía, es como el sentido común que suele ser el menos común de los sentidos. y él me decía ¿por qué en vez de dar la pensión cada dos meses ¿por qué no la dan cada 15 días? tenemos problemas para la distribución, la dispersión, pero él me daba una explicación que si la parte proporcional de los 15 días se les entregaba tenía un mayor efecto en el mercado, en la reactivación de la economía, o sea, en vez de entregar en dos meses y ahora vamos a buscar que sea nada más que pase la campaña que ahora no podemos, y además porque todavía necesitamos consolidar bien el sistema de dispersión en el Banco del Bienestar, pero cuando menos cada mes mensual, pero no es nada más de que se adelante, sino que tiene un efecto en la economía, que es un poco lo que él plantea. Pero le voy a preguntar a esa persona, le voy a decir a ver cuál es el sustento y él le sabe, no es economista. Sí, puede ser, puede ser. ¿Y es economista él? Sí, el sustento y el sustento y el sustento. Ah, entonces sí, sí, porque sí es un análisis económico. No, sí sabe. Sí, sí, pero lo que me llamó, coincido con él, pero lo que me llamó más la atención es lo de el efecto que tiene el fortalecimiento el consumo. ¿El impacto en la economía? En la economía. O sea, porque sí se está distribuyendo, sí se distribuye. Yo les puedo probar que de los 35 millones de hogares a 30 millones de hogares le llega de manera directa una pequeña porción del presupuesto, 30 directos y a cinco millones de manera indirecta. También se beneficia, pero de manera indirecta. Pero nunca del presupuesto estoy seguro, de manera directa le había llegado a un porcentaje tan alto de la población el presupuesto. Eso está pensado con ese propósito de distribución. del ingreso. Pero este otro efecto que se produce en el mercado y que reactiva la economía no lo habíamos contemplado. Sí sabíamos que es lógico, los neoliberales de manera burda y mentirosa engañaban que si llovía fuerte arriba goteaba abajo. Por eso fue lo del FOAPROA, un poco lo que está haciendo con todo respeto el presidente el presidente Milley que ya convirtió las deudas de argentinos ricos en deuda pública, seguramente con ese mismo criterio o excusa de decir es que porque así fue lo del FOAPROA, ese fue el razonamiento, es que si rescatamos a los de arriba, los de arriba van a jalar a los de abajo. si rescatamos a los bancos, si rescatamos a las grandes empresas de la crisis, eso va a tener un efecto que va a llevar a que ellos rescaten a los medianos y los medianos van a rescatar a los más pequeños. Es la frase esa de que si llueve fuerte arriba gotea abajo o salpica. Entonces, eso pues es una vacilada. Nosotros lo que nos funcionó con la pandemia fue exactamente lo opuesto y siempre lo vamos a hacer y es lo que recomendaríamos. Empieza de abajo hacia arriba, de abajo de la pirámide poblacional, empieza a ayudar abajo para que vaya hacia arriba. Entonces, fortalece el ingreso el ingreso de los de abajo de las mayorías para que haya consumo y se van a fortalecer los comercios y se fortalecen las industrias. ese es el planteamiento. Entonces, el escritor lo plantea muy bien y es importante para que no nos vuelvan a engañar con todas esas pseudo teorías o no aumentes el salario porque si aumentas el salario va a aumentar la inflación. Engañaron muchísimo y por eso 30 años sin aumento de salario o aumentando el salario por abajo de la inflación que eso es lo que vamos a corregir. Esa es una de las iniciativas que voy a enviar antes de irme y la otra es la de la pensión porque también imagínese un trabajador se jubila y después de 30 años de trabajo va a recibir si le va bien la mitad de su sueldo de pensión. Eso fue Cedillo en el 97. Es que estamos pensando cómo compensamos para que mínimo el trabajador al jubilarse reciba lo que obtiene en activo. ¿Es mínimo o no? si obtienes como trabajador dos salarios mínimos o tres que cuando te jubiles eso sea lo que recibas, que no recibas la mitad o el 40 por ciento. Nosotros logramos una reforma pero no es completa por eso vamos ahora a profundizarla que nos ayudó incluso el sector privado incrementando sus cuotas de participación para las jubilaciones. Eso lo logramos hace tres años que ellos se comprometieron a incrementar las cuotas sin embargo no es suficiente. Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis una corrida para ver cuánto necesitamos y que el gobierno ayude y que nos pongamos de acuerdo también con el sector privado pero que de entrada como todavía no va a tener efectos tan drásticos la reforma por los 30 años porque esto fue en el 97 esto va a pegar fuerte a partir del sexenio próximo igual en el caso de la reforma del Issste que hizo Calderón con la maestra Elbester estamos hablando de que la sanción es ¿no desaparecen las recetas sin igual así? Sí, sí, o sea, para todos o sea, trabajadores del Seguro Social inscritos del Seguro Social y Issste ¿no desaparecen las acciones? ¿no desaparecen las acciones? ¿no desaparecen las acciones? puede ser puede ser la foria puede ser directamente el gobierno lo que yo quiero es que el que se jubile reciba una pensión digna lo mismo que recibe cuando decide jubilarse porque eso con las leyes actuales no se logra fue muy irresponsable lo que hicieron ¿uno de los principales aumentos cuando retiraron estos beneficios era que el Estado quebraría en algún momento dado tanto dinero que tendría que estar para empezar para empezar el Estado no participa no aporta son los empresarios es que engañaron muchísimo ahora para que no sea una carga directa y de un solo golpe al sector empresarial tiene que entrar al gobierno ¿sí? ayudar para que sea gradual y después el sector empresarial pero de entrada el gobierno no participa a lo mejor en lo que tiene que ver con el Issste pero no con los trabajadores del Seguro Social no esto era como una saña y muy ideológico todo dañar acuérdense acuérdense como hablaban de la austeridad y los de arriba se servían con la cuchara grande bueno por eso los ministros se quedaron malacostumbrados y ¿qué decían? acuérdense que había que despedir trabajadores y despedían abajo y arriba seguían los privilegios y engañaban mucho y lo otro que también fue infame y eso sí me da mucho gusto que los desenmascaramos es que decían que el problema fiscal de México era porque los de la economía informal no pagaban impuestos cuando los que no pagaban impuestos eran los de mero arriba cuando llegamos nosotros la recaudación nada más la pura recaudación era de tres billones tres billones cuando llegamos el año pasado cerramos con cuatro billones 500 mil un billón y medio en términos nominales casi 50% de incremento ¿por qué? porque ahora tienen que pagar los que no pagaban ya se los voy a repetir y lo pueden ver de tres billones a cuatro billones y medio en cinco años un billón y medio de aumento entre paréntesis sin aumentar impuestos impuestos con las mismas tasas sin aumentar impuestos en términos reales entonces ¿cuánto significa esto de incremento? casi 50% en términos nominales ¿qué pasaba? ¿qué pasaba? pues habían hijos predilectos del régimen y todavía se atrevían a decir que el que se busca la vida como puede en la calle era el evasor que por él no había presupuesto y que había que meterlos a todos al padrón de contribuyentes y que esa era la solución claro que todos tenemos la obligación pero todos hasta el más pobre paga impuestos porque el que compra una camisa tiene que pagar IVA hasta el más pobre y a estos se les devolvía lo que pagaban se les condonaba y había un truco que permitía la evasión como las factureras que también eso fue un invento de los últimos tiempos hay una empresa fuerte imagínense una empresa fuerte 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 y obtiene utilidades del 30% de sus ingresos pero de ese Echeverría les permitían porque esa fue una concesión que les dio Echeverría después del lamentable asesinato de don Eugenio Carzasal para congraciarse y bajar un poco la protesta se creó este mecanismo que se llama o le llamaban consolidación fiscal entonces mediante este mecanismo esa empresa que ganaba 30% pues tenía que pagar impuestos por esa utilidad entonces para no pagar nada creaba una dos tres cuatro cinco empresas fantasmas que perdían entonces repartían la utilidad entre todas y el resultado era cero de ganancia luego entonces no pagaban nada y así nos tuvieron muchísimo tiempo entonces al momento que se termina todo eso pues se alcanza el presupuesto no hacen falta los gasolinazos no hace falta aumentar impuestos no hace falta endeudar al país alcanza el presupuesto y además si no se roban el dinero alcanza para que le llegue a 35 millones de hogares aunque sea un pequeño apoyo un pequeño programa de bienestar pero pero vámonos a asayunar ya muy bien muy bien que le llegue que le llegue a a que le llegue Gracias. Gracias.